Música 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 Es un placer para mí, para parte de la... de este menaje para los que van a ser, los que serán miembros de la de la de la miembros de la de la palma Yo quisiera aprovechar este momento para decirle a motivar a todos los padres y a los jóvenes que vienen subiendo, que tomen en cuenta su lo que desean participar qué deporte quieren participar que podía ser el tenis que es también nosotros, al menos yo disfruté mucho jugándolo y también como papá de jugadora y viajando con ellos y disfrutando muchísimo de los viajes con los muchachos les exhorto y les pido y les ruego que vayan a a practicar su deporte que es muy importante en la vida tener un ruego que ellos puedan recordar como yo estoy recordando en estos momentos Música 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 Música